Hoy se cumple el segundo día de Colombia Tex más Colombia Moda. Desde Plaza Mayor se encuentran mis compañeras Isabel Echeverría y Maribel Chica con más detalles de la feria. Compañeras, por cierto, están muy bellas. Buenas noches. Jota, muchísimas gracias. Y claro que si seguimos presentes en la feria de moda más importante del año, les traemos dos propuestas completamente diferentes para llevarles a ustedes y mostrarles las nuevas tendencias. Yo, por ejemplo, hoy me vine con un look un poquito más moderno, un poquito más atrevido, con botas, con un short negro, una blusa ancha, con un estampado para mostrarles a ustedes la diversidad. Y Marí, estás divina, cuéntanos tú. Isa, muchas gracias, tú también. Pues sí, yo me encuentro a ver con un outfit híbrido entre casual, formal, que me sirve para estar en la feria de noche y, por supuesto, para ir a la cena que tengo ahorita. Bueno, señores, continuamos, sí, en este segundo día de Colombia Tex más Colombia Moda 2021, precisamente con uno de los protagonistas de esta feria, porque con su propuesta social que hizo en la pasarela, se robó definitivamente el corazón de todo el público. Él es el diseñador Diego Guarnizo. Diego, bienvenido a Teleantioquia Noticias. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para toda la audiencia de Teleantioquia. Estoy muy feliz y muy orgulloso de este emocionante evento y, sobre todo, de eso que acabaste de decir, que me encantó. Precisamente, cuéntanos acerca de esa iniciativa y de los resultados que tuvo la subasa. Bueno, sobre todas las cosas es eso, es llegarle al corazón. Es importante que hagamos un alto en el camino, nos miremos de nuevo, entremos al fondo del corazón y descubramos la vida, que es el tesoro que más debemos cuidar. Y a eso súmale la solidaridad de los amigos. Gracias a Silvia Cherazi, Joana Ortiz, Beatriz Camacho, que estuvieron a mi lado, logramos hacer una subasta extraordinaria, que recogió 59 millones de pesos y que van destinados, obviamente, a todas las obras sociales de la Fundación Eibon para la Mujer. Primero, felicitaciones y, segundo, ¿qué opinas que este año la feria tenga ese componente de presencialidad? Primero, un susto, sin duda alguna. Primero, eso. Primero, es un sustico, pero pienso yo que también es prender la luz de la esperanza. Tenemos que dar este paso para que, de verdad, esta reactivación y este fortalecimiento de nuestra economía sea ejemplar. Y si no hacemos ejercicios como estos, pues nos vamos a quedar nuevamente en la misma situación de confort, de este confort pandémico. Entonces, me encanta que esto esté sucediendo. Acá esto es inspiración y vamos todos para adelante a construir este país. Y es para adelante todos, Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un hombre con un talento impresionante y con un corazón grandísimo. Ya nos dimos cuenta, entonces, nosotros continuamos acá en Colombia Moda contándoles todos los detalles de esta feria tan importante para nuestro país. Ota, sigue tú con más información para todos los televidentes de Teleantioquia.